¿Sabes lo que pasa? A lo mejor te he buscado millones por lo menos. Hay pocas mujeres actualmente que estén dando la cara por la música no solamente en el género de merengue sino también en el género urbano. ¿Verdad, José Ángel? Claro, hay muchas mujeres que en el género fue una. Ana Carolina, está la patrona, está también Candy Flo, está la insuperable, pero hay una que estaba como apagada. ¿No es la que le cayeron a Tiro y a Pedrada en su casa en una oportunidad? Sí. Pues sí. La viga de Omega. La de los mensajes cuando Omega estaba preso que ella dice que fue Santiago Matías que le cayó a Tiro a la casa. ¡Aleani García! ¡Ay, aleani! ¡Está viva! ¡Coco! ¡Cuente! ¡Está viva! ¡Ella! ¡Ella está viva! Y míralo allí dándolo todo y más. ¡Aleani! ¡Vive, que se la sabe! ¡Quiero, ya está un pedo, pero quiero! ¡Miren, sé! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! Bueno, dirán que está muy apagada y lo que sea, pero yo la veo ahí triunfando. Mi amor, yo recibí un mensaje por WhatsApp para separar la fecha de diciembre porque ella está llena a todos los meses. O sea que, aunque no esté sonando mucho en los medios, ella ha calado y se mantiene en el gusto de la popularidad. Y también recuerden que ese tipo de artistas que no conlleva ninguna estructura cuestan 10 mil pesos. O sea, es fácil contratar a esa persona. Tú estás diciendo, pero tú perdes, 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 perdes. Es fácil contratar a esa persona. Ah, que tú pones un disco y le das play y suena la música. Entonces, obviamente, es fácil llegar a una agenda así. O sea, tú dices que ella cobra 10 mil pesos por show. No, estoy diciendo que este tipo de artistas, generalmente, que no tienen una estructura musical, ¿verdad? Que no tiene que buscar un dinero, guitarra, batería. Entonces, tú con Diemi, resuelve. Yo lo que creo es que el secreto del éxito de Aliani ha sido lo malapalabrosa. Me encanta. Sí, que ella está como son las mujeres de ahora, que le gustan, me están vendiendo las nargas, que el hombre la maltode y todo lo mal. Señora, que yo vengo diciendo que el juego ya cambió, esos patrones etiquetados, eso la gente no lo está comprando, la gente lo que quiere es gente real. Ay, Aliani es real, no la palabrosa como la mujer del barrio. Ay, Aliani no la ve muy fina aquí, pero en las noches, mi amor, de que dame duro, de que reviense y meneando y perreo y las cosas. No, yo vengo, claro. No, yo te digo algo, lo que pasa es que también cada día. Y a José Ángel, José Ángel es el peor. Ajá. José Ángel es el peor. Y sube videos y se siente orgulloso, mi amor. Que estoy auténtico, orgánico. Y va a ser un invito a uno. No soy hipócrita. Y no invita a uno, es lo peor.